La, 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 laante. En 10 años me quiero acordar de toda la sonrisa de los argentinos en la calle, de Celeste y Blanco, todos repartidos, todos cantando, todos felices. Este fue el mejor mundial que vi porque fue el único mundial que viví con el corazón. Los otros mundiales lo oí y no le daba importancia porque era chiquito. Este es el mejor mundial, ahora estoy con toda mi familia, estoy viendo acá lo más loco que viví. El más feliz de mi vida con todos mis nietos, mis hijos y 71 años. Cumplí. ¿Qué más? Ah, qué lindo. ¿Y es el mejor mundial que viviste? Sí, el mejor. Es inolvidable, no me lo voy a olvidar nunca. De acá que pasen los años voy a seguir viviendo en este día. A Messi, ¿qué le diría? Que es un capo y que lo amo con todo mi corazón y que es un grosso y que todo esto es por él, a pesar de todo este quilombo, que ojalá salga todo bien, puede salir todo mal porque puede pasar, pero queremos hacer las cosas bien por él y por todos y que es un crack, que es un crack, que es un crack. ¿Y vos cómo viviste este mundial? Bien. ¿Qué te dirías a tu voz de 10 años más tarde? Cuando tengas 20, Monele, ¿qué le dirías? Pues le diría, por favor Dios, que estemos todos bien. Dale campeón, dale campeón, dale campeón, dale campeón, dale campeón, dale campeón, dale campeón. ¡Gracias!